... ...de los cinco partos sexados que tenemos a la vuelta de la esquina... ...yo aposté por la pinta, que iba a ser la primera... ...pero no, he fallado porque mirad... ...tiene la ubre ya que va a reventar... ...dilatada, pero no, no ha parido... ...la que ha puesto Mayayo... ...pero como lo veis también está a puntito, a puntito, a puntito... ...ya tiene el moco dilatada completamente, la ubre... ...y después tenemos la peligrosa y explosiva... ...que es la gordita, que ya lo veis, que también está a punto... ...la puesta de Laura... ...pero bueno, ya habéis visto que los tres hemos fallado... ...y no hemos iniciado los partos sexados... ...con estas tres vacas... ...pues los partos iniciaron con Chula... ...la vaca roja, que no apostábamos... ...bueno, yo dudaba... ...entre la pinta... ...y Chula... ...sí, claro, ahí lo decimos a toro pasado... ...pero bueno, pues iniciaron con Chula... ...y sí, por fin... ...ya le ponemos cara al pequeño... ...hemos salido un poco de dudas... ...aunque sigo estando preocupada con el resto... ...porque, porque nazca uno bien... ...no significa que todos vayan a ser igual... ...entonces Chula parió bien... ...el parto fue fácil... ...ya lo veis, que es un ternero chiquitín... ...eh, aunque sean semen sexado... ...pues hay que corroborarlo, ¿no?... ...y sí, sí, no falla... ...es un macho... ...lo único, el problema de este ternero... ...pues que pensábamos que... ...la primera toma, sí que le ayudamos... ...pero, en las siguientes... ...pues yo pensaba que tetaba solo... ...y sí que lo levantaba, me lo miraba... ...veía que estaba estrecho... ...y no sabía muy bien la causa... ...hasta que, pues, al segundo día... ...vi que estaba la ubre muy inflamada... ...y digo, qué raro que no haya tetado... ...entonces lo que hice fue ponerlo... ...ponerle la teta en la boca... ...y así un poco estimularlo... ...para que tetara... ...y sí, sí, finalmente... ...estuvo dos días... ...que si no le daba yo de tetar... ...no quería tetar... ...las Azul Belga y Subhageria... ...hay que vigilarlos mucho... ...porque te piensas que aún ayudándoles... ...la primera toma... ...pues después ellos van a tetar solos... ...y en ocasiones como este... ...pues no... ...y este ternero, pues claro... ...hubieran pasado los días... ...se hubiera... ...vale... ...puesto débil... ...cuanto más tiempo pasa... ...pues se les van pasando las ganas... ...y al final... ...te puedes encontrar, ¿no?... ...que se quede en el suelo... ...y sin tetar. No quiere... No, hoy no... ...yo creo que ya ha tetado... ...de todas formas, su madre tiene leche... ...pero de esta tetada atrás... ...ha tetado... ...este cuarto es el que no... ...pero bueno, ya se le ve... ...que hoy sí que ha tetado... ...porque los otros días... ...si lo hubierais visto... ...estaba completamente estrecho... ...por la noche sí que lo ponemos aquí... ...solo con su madre... ...pero durante el día... ...pues lo sacamos, ¿no?... ...que tome el sol... ...y... ...y que esté más... ...más abierto... ...la madre es chula... ...la madre de Chulita... ...que está... ...en la loma... ...que ya la conocéis... ...la que lleva la campana... ...y este parto... ...pues la hemos inseminado... ...con azul belga... ...porque de hecho... ...pues el 90% de las vacas... ...este año... ...las inseminábamos... ...con azul belga... ...y además... ...pues estamos empezando... ...esa prueba... ...con el semen sexado... ...de momento... ...vemos que funciona... ...y la verdad... ...pues que es una forma... ...de sacarle mayor rentabilidad... ...¿no?... ...a los terneros... ...y a los partos... ...así que ahora vamos a sacar a Chula... ...y a su hijo... ...eh... ...que ya estás impaciente... ...por salir eh chulita... ...venga... ...hora de salir a la calle... ...sí... ...venga... ...primer parto de semen sexado... ...azul belga para macho superado... ...esperemos que... ...vayan todos así de bien... ...que tenemos un poco la incertidumbre... ...de hecho entre yo y mi padre... ...pues estamos bajando... ...a las 12 a las 3 de la mañana... ...entendéis a trabajar... ...a las 7... ...un poco por la incertidumbre... ...y esto es así... ...basta que un día que no bajemos... ...pues entonces... ...te la lían... ...pero bueno hay que tener fe ¿no?... ...que todo va a ir bien... ...y os iré contando... ...a ver qué tal van... ...te deseamos mucha suerte... ...con esos partos... ...que esperan a la vuelta de la esquina.